Miren ustedes, hace unos minutos una senadora cometió calumnias, difamaciones, de modo que yo voy a proponer a todos los senadores y senadoras que quieran sumarse a esto una demanda penal por calumnias, difamaciones y daño moral al presidente de la República, por tanto a México. Gracias. Queda enterada la Asamblea. Adelante, senador Juan Cepeda. Permítanos continuar con el desahogo. Presidente, me parece que es evidente que el senador que me acaba de anteceder quiere tapar la verdad. La verdad es que su gobierno es un gobierno irresponsable, inmortal. Y si las palabras que aquí vienen a decir las legisladoras de oposición no le gustan, corrijan el gobierno, porque su gobierno está generando 125 mil muertos. Obviamente ningún legislador ni ninguna legisladora puede ser reconvenida, porque aquí se viene a expresar. O sea, ustedes mienten todos los días, lo hacen aquí y en Palacio Nacional, y nosotros tenemos que aguantar de manera lastimosa, diría yo, que le mientan al pueblo de México. Señor senador, aguántese, aguántese, porque México está aguantando su pésimo gobierno. A la senadora Lili Tellez, para que dé respuesta a las alusiones personales. ¿Dónde está la senadora que me alude? Ahí está. Senadoras, senadores, les invito por favor a guardar respeto a este recinto. Senador, gracias. Senadora Lucy, me ha dado usted la razón. Adelante, senadora Lili Tellez, por favor. Reitero, senadoras, senadores, por favor, dejemos que haga uso de la palabra la senadora Tellez. Senadora Lucy, me ha dado usted la razón. Senadoras, senadores del grupo parlamentario de Morena, les suplico por favor guardar el orden. Adelante, senadora Lili Tellez. Me ha dado usted la razón, senadora Lucy. Senadoras, senadores, por favor, escuchemos a la senadora Lili Tellez. Está en su derecho, como todas y todos ustedes. Senadora Lili Tellez, por favor. Senadora Lucy, me ha dado usted la razón. Usted piensa y asume su trabajo solo para el presidente de la república. Yo no soy plurinominal. Yo no le debo al presidente de la república estar aquí. Se lo debo a los ciudadanos que votaron por mí. Y eso es exactamente lo que ustedes deberían hacer. Pero ustedes no quieren hacerlo. Les repito que ustedes son los súbditos del pejelagarto. Angustiados, suplicantes por una reunión con el presidente, aunque sea sin comida, como dijeron por ahí. Y al senador Vasconcelos. Senador, ya sé que usted no es muy machito, pero se puso muy gallito. Y ni siquiera tuvo el coraje de pronunciar mi nombre y me amenaza con que me va a demandar. Lea, por favor, entérese, infórmese de mi derecho de decir aquí las cosas. Sé que le duele la verdad. Pero ¿sabe qué le duele al pueblo de México? Lo indignos que son ustedes. Son ustedes un grupito de agachados. Y les repito, sin una pizca de dignidad, preocupados tras las puertas de la locura del presidente. Y son ustedes cómplices del pacto de Morena con el crimen organizado. Lucy, qué lástima, tienes hijos y tu Estado arrasado por el narcotráfico. Y Sonora arrasado por el narcotráfico. Y el presidente defendiendo y defendiendo. Usted siéntese y escuche, porque tienen mucho que aprender. Tienen mucho que aprender. Aquí se viene a defender a la patria, no a su amo. Orden a la asamblea, por favor. Siéntese, escuche, tengan dignidad. No a la militarización. Orden a la asamblea. Con todos ustedes. Senadoras, senadores, permitan que la oradora concluya. Hermosa, hermosa señora. Ahora, lamento mucho que la hayan engañado, lamento mucho que la hayan engañado. Pero más que engaño, a todos los demás, no se hagan, no se hagan tontos. Son ustedes unos viles cómplices del señor falso profeta que tiene un acuerdo con el crimen organizado. Y ustedes, y ustedes son los cómplices. Y usted también, cómplice, cómplice, cómplice. Tengan el valor, las agallas y el valor cívico de defender a México, no a su amo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!